Al final sí, al final sí, va a ser un sprint de mucho nivel, efectivamente. Con poca gente, ¿no? Un Belkin por la derecha de sus pantallas, estaba tratando de sorprender. Sí, ahí lo estamos viendo. Arranca Bauke, Molema, ahí Xavier Zandio que deja pasar. Y ahí está Boason Hagen bien colocado en la cuarta posición. Lo parece que ese hombre del NetApp se ha quedado. Cuidado con este ataque, cuidado con este ataque. Que nadie quiere saber nada. Fíjate, ahí viene ahora Van Sumeren a intentar hacer algo. Le quedan 450 metros a Bauke, Molema. Ha arrancado también un hombre del conjunto, Skaltel, porque realmente era una situación complicada. Vamos a ver si Van Sumeren puede y con el rush final. Pero cuidado, ¿eh? No lo pillan, ¿eh? Que le ha puesto peligroso esto. 250 metros para el final. Ahí está arrancando Boason Hagen. Ha visto que esto era ya a muerte o si no, no le pillaban, ¿eh? Arranca Boason Hagen, mira hacia atrás, va a ganar. Va a ganar Bauke, Molema. Va a ganar Bauke, Molema. Victoria para el Belkin. Boason Hagen segundo, qué bueno. Ay, los sprinteres que no ven una. Pero es que el problema era este, ¿eh? Claro, te arranca uno y... Ah, yo no quiero saber nada. Claro, el hombre en etapa se ha apartado y... Pero la bronca va a ser para Alhambra. Tenía corredores ahí. No pueden dejar marcharse un hombre cuando tienen tantos corredores ahí. Aunque no tengas fuerza, es simplemente tirar un poco. Que ese parón que ha llegado, que le ha permitido a Bauke, Molema, sacar 20 metros, al menos sean 10. Y ya con eso le tienes controlado. Pero ha habido dudas y... Pero qué listo, ¿eh? Gran victoria de Bauke, Molema. Bueno, pues ya quedan 10 equipos, ¿eh? Porque Belkin es de los que no había ganado y yo creo que han sabido aprovechar muy bien esta oportunidad. Porque se me hace difícil, ¿eh? Pensar que puedan ganar en las tres próximas etapas que vienen, ¿no? Estos corredores. Así que, bueno, gran día, ¿eh? Este corredor que no le salió el Tour, tampoco la vuelta. Pero bueno, él dijo que iba a pelear por una etapa y lo ha hecho hasta el último momento. Yo creo que son esos corredores que le gusta, ¿eh? El ciclismo, su deporte y ha estado metido ahí en la carrera hasta conseguir esta importante victoria para él y para su equipo. Bueno, vas a haber sabido arriesgar, ¿eh? Muchas veces lo que comentábamos de Fabián Cancelara. Lo que pasa es que Fabián a lo mejor es un hombre un peso pesado y siempre va a tener gente que va a reaccionar a ese movimiento. Con Bauke, Molema y tan próxima la meta siempre les ha hecho a algunos pensárselo más. Pero con el holandés le ha permitido conseguir esa victoria inesperada. Deben el trabajo ahora del conjunto de la Française de Gé. Para cruzar la línea de meta a un minuto y medio, que es lo que se les va a escapar a Pozzo Vivo y a Thibó Pino. Es decir que Roche le va a pasar claramente. Y Koenig, no, Koenig no va a llegar, pero se le va a acercar mucho, ¿eh? A Thibó Pino y a Doménico, bueno, sobre todo a Thibó Pino, ¿eh? Se va a acercar mucho al corredor francés. Un triunfo de etapa hasta ahora para la Française de Gé, pero... Pino, ¿eh? Decía que él no estaba contento tampoco si no se iba con algún triunfo de esta vuelta ciclista a España, en la que hoy aquí en Burgos ha arreglado la carrera para el conjunto Belkin-Bauke-Molema. Esa repetición, ese hueco, ¿eh? Pero ya faltaban ahí 300 metros y aunque ahí Wassonhagen arrancó, al final el hueco fue más que suficiente para disfrutar ese momento mágico. Más raro, ¿eh? Que hubiera hecho tercero y cancelar a cuarto, ¿eh? Richese... No, cancelar a quinto. Bueno, sí, correcto, sí, yo estaba hablando del grupo ahora, ¿eh? Y Wassonhagen ha aguantado, ¿eh? La presión ahí de Richese y Wassonhagen es el que se habrá quedado con más rabia, ¿no? Como decía este que ha estado muy bien en Machín. Dice, el segundo es el mejor de los malos. O sea, la sensación siempre se queda al corredor. Dice, este corredor no tenía que haber llegado enfadado, ¿no? Como Lampre o a lo mejor Garmin no ha controlado mejor este final de etapa. Pero estaba claro que iba a ser muy difícil, ¿no? Se ha roto el pelotón, luego la subida del Castillo en Burgos. Ha hecho que... Están muy cuidados, ¿eh? Los finales, la verdad es que es una cosa que hay que agradecer a la organización de la vuelta porque cuidan mucho, ¿eh? Que esos finales en los que pueda pasar cosas. Sí.